Está muy dolida evidentemente, está... está muy triste. Después de que acusaran a su suegra de haberse metido en el matrimonio de su padre Arturo Peniche y su madre Gaby Ortiz, Brandon Peniche sale a defender a Shari Seed. En exclusiva, Brandon Peniche externa su molestia y dice que este tipo de rumores inventados son muy delicados. Brandon Peniche estuvo en el programa Venga la Alegría para aclarar todos los rumores sobre el tema de que Shari Seed fue la culpable de la separación de sus padres. Al respecto de este tema, Brandon Peniche mencionó... La verdad sí estoy un poco molesto. Flor, Anette, los comentaba. Creo, en primera, pues se están lucrando con mi familia. Me molesta. Y me molesta la forma en que los ponen. Acerca de las tres personas que están involucradas en este escándalo, Brandon dijo que su padre es un señorón, un hombre íntegro, y agregó... Mi papá es un hombre de una sola pieza, una persona íntegra, es un caballero, es un extraordinario papá y es un extraordinario esposo. Es una persona digna de admirar. Así que me molesta que por no dar entrevistas y negarse a dar entrevistas, pues traten de inventar cosas que hieren. Acerca de su madre, Gaby Ortiz, Brandon comentó que lo que realmente le molestó es que en la revista la hayan puesto como una tonta. Y que en el reportaje, claro que la están subestimando. Pero él asegura que esta no es la primera vez que pasa y menciona... Entonces, ¿qué será? ¿La número 250 que le inventan? Eso, eso me molesta. Llegamos a la tercera persona en esta situación, Shari Seed, quien es su suegra, la abuela de sus hijos. Brandon dice que la revista está arremetiendo en contra. De su dignidad, integridad y sobre todo de su moral. Y al respecto menciona lo siguiente. Se me hace una bajeza que mañana Isayas cumple dos años de fallecido su pareja y que hayan sacado este tipo de noticias. Que ahora resulta que una mujer no se puede poner un bikini porque está coqueteándole a alguien. Notablemente molesto, Brandon le quiere dar un mensaje al público. Y con mucho coraje menciona lo siguiente. A toda la gente que nos está viendo, tienen que tener muchísimo cuidado porque les están viendo la cara de tontos. Porque cuando ustedes ven ese tipo de revistas, lo único que están comprando es mentira. Acerca de cómo está su familia con este escándalo, Brandon dice que todos están perfectamente bien. Pero que a Sharis sí le afectó un poco este tema. Y esto fue lo que dijo. Está muy dolida, evidentemente. Está muy triste. Está muy triste porque ella es una persona muy trabajadora. Es una persona bastante tranquila en cuestión de su vida personal. Es una extraordinaria abuela. Es la mejor abuela que se puedan imaginar. Me entristece mucho porque siempre estamos juntos. Y quien veinte en este tipo de cosas, pues mancha. Mancha la familia, mancha el apellido. En pleno programa, en vivo, le hicieron una videollamada a Sharisid. Y acerca de este escándalo, ella dijo que sí, era un tema que les afectaba a todos. Pero que con este tipo de chismes, nadie se puede quedar callado. Y menciona lo siguiente. Es una injusticia. Yo no sé quién me odia tanto en el... Esto sí, no se va a quedar ahí. Para finalizar con su parte de la entrevista, Sharisid afirma que lo que dijo la revista está para reírse. Y todos estuvieron de acuerdo que la nota ni fundamentos tenía. No mostraron ninguna evidencia. Y ni siquiera dijeron quién era la fuente cercana, quien había dado la entrevista. Pero ahora ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio Brandon Peniche? ¿Crees que haya estado bien que toda la familia salga a defenderse? ¿Qué crees que haga ahora la revista TV Notas? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que tengamos un video nuevo. No te olvides también de seguirnos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.